Voy a estar ya con otra persona que también es un placer tenerla aquí con nosotros, que yo creo que conocéis ya, que es Juan Carlos Martínez, ¿vale? Presidente de AVE Madrid, ¿vale? A la cual doy la bienvenida, ¿vale? Y ha preparado una conciencia muy interesante. Bienvenido a todos. ¿Vale? Y os dejo con él. ¿Vale? Muchas gracias. Bien, pues qué alegría ver las caras de otros años que antes de incluso venir aquí estaba pensando que apetecían venir a Barcelona. Primero porque te encuentras a gente que te apetece saludar, pero sobre todo te apetece ver a grandes palmas y a grandes gente que sigue luchando por el mundo, en este caso de Giro Antonio. Como nos gusta decir, celebrémoslo de la mejor manera que sabemos hacerla y es tomándolo precisamente y además intentando que los demás conozcan las posibilidades que tiene de hacer el Giro Antonio. Lo que vamos a hacer el día de hoy, hemos cambiado un poco todo lo que hemos hecho anteriores años y vamos a revivir esos años de hace alrededor de 250 en donde empezó el mundo de la coctelería. En donde realmente nos empezamos a descubrir cuáles son los matices que conlleva un cóctel y qué es un cóctel por sí mismo. Hemos estado hablando de que era el momento del barman y era el momento de que la cocina ha tenido ese auge tan importante y lo está sufriendo el bar ahora. Pero no nos queda otra manera que mirar hacia estas personas, hacia los grandes cocineros y nos damos cuenta que lo único que han hecho o lo único que hacen es lo mismo que estamos haciendo nosotros y es mezclar. Sabéis que me gusta hablar de ese paralelismo que existe entre la cocina y la barra y me gusta hablar de que el barman está haciendo coctelería de igual manera que hace un cocinero. Hace poco nos pidieron hacer unos tragos que consistían en realizarlo con verduras y con diferentes agentes botánicos. Lo que querían era hacer un gazpacho. ¿Qué es un gazpacho? ¿No es más que un cóctel? Si nosotros nos paramos a decir que existe la palabra cóctel, daremos cuenta de que cola de gallo, hay muchas maneras de interpretar las historias y para qué sirven. Pues sirven para precisamente añadir lo que estamos diciendo nosotros en este momento. Es mezclar diferentes ingredientes para obtener un resultado óptimo final para el consumidor. Eso es un cóctel. ¿Y eso no es un gazpacho? Bien es verdad que los cocineros utilizan unas herramientas y nosotros otras. Utilizan olla a presión y nosotros utilizamos cocteleras. Utilizan fuego y nosotros hielo. Utilizan hornos y nosotros batidoras. Pero es lo mismo. Cuando un cocinero hace una salsa menier, hace una salsa tan buena, ¿qué es lo que ha hecho? Utilizan los ingredientes que nosotros hacemos. Utilizan brandy, utilizan nata, utilizan zumo de limón, utilizan pimienta, lo que nosotros utilizamos a diario. Por lo tanto, no hay tanta diferencia entre hacer un gran plato y hacer un gran cóctel. Si nosotros pasamos a vivir hace esos 250 años, daremos cuenta de que una de las personas más influyentes en el mundo de la coctelería clásica fue Jerry Thomas. Jerry Thomas era un gran conocedor de las mezclas. Era un señor que realmente le interesaba el sacar consecuencias de bebidas muy alcohólicas con ese final determinado que era que sus clientes disfrutaran de un momento. Evidentemente, el alcohol es un desinhibidor perfecto y Jerry Thomas lo hicía a la perfección. A partir de ahí, este señor crea unos de los cócteles más famosos en el mundo, que es el Blue Blazer, y que literalmente, a partir de la cuna de la coctelería, empezamos a ver los cócteles más emblemáticos, los cócteles que todos sabemos. Lo que vamos a hacer, vamos a operar, y mediante el momento en que yo esté explicando los cócteles, nuestro barman, David, va a ir realizándolos en los vasos que antiguamente se hacían y la autenticidad de un cóctel como son los tipos que vamos a ver ahora. Si nosotros hablamos de un aperitivo, sabemos que es un momento de consumo de antes de las comidas o antes de las cenas, que contiene sabores amargos, grandes cantidades de alcohol por volumen y muy poca cantidad de azúcar. Eso sería un aperitivo. Y sirve para despertar el apetito. Evidentemente, no podríamos hablar de otro que del famoso Negroni. Y nos daremos cuenta de que el Negroni, hace muchísimos años, no era más que un cócteles que se elaboraba a partir de otro anterior. En el circón de Negroni, este señor iba a uno de sus bares más famosos en Florencia, y lo que decía era, prepáreme usted un americano. El americano, como todos sabemos, es ginebra, perdón, es campari y verbur rojo. Era un cóctel de aperitivo. Pero sí que le faltaba ese toque de potencia alcohólica. Y lo que le dijo al barman fue, a partir de ahora, para darle esa potencia alcohólica, lo que le vamos a añadir es ginebra. A partir de ese momento, el conde Negroni dejó de tomar un americano, y el cóctel recibió el nombre de su persona. Por lo tanto, el americano con ginebra se convició en un Negroni. Si fijaros, necesitamos un cóctel aperitivo en el que las tres partes sean iguales, ginebra, campari y verbur rojo. Pero nos falta efervescencia. Nos falta gas. A partir de ese momento, se le utiliza el agua bicarbonatada o soda. Lo que vamos a conseguir con esto es disminuir la calación alcohólica por volumen del trago, darle mucha más potencia de gas, por lo tanto, ser un trago mucho más refrescante, y sobre todo, lo que haremos será diluir los toques más dulces que contiene el vermú. Por lo tanto, tendríamos un cóctel perfectamente combinado de un aperitivo en su vaso perfecto. Lo que está haciendo David ahora es aromatizarlo con una piel de naranja, y luego le pondrá una media podaja de naranja, lo que determinará es en el cóctel americano del conde Negroni, conocido actualmente como Negroni. Enseñámoslo, David. Cóctel vaso de Florencia, un cóctel... Sí, lo dejamos aquí adentro. Aperitivo para cualquier hora. Podemos tomarlo antes de las comidas, podemos tomarlo después de las comidas, y por supuesto un cóctel de media tarde. Un cóctel refrescante en el que no podemos olvidar ingredientes tan famosos como son el ron, el zumo de limón, el azúcar, la hierbabuena, unas gotas de angostura, y por supuesto, soda. Lo que con ello conseguiremos es que grandes escritores como Hemingway... Hemingway, dentro de la historia que vamos a ver, es la persona que más alcohol ha bebido de todos los que conocemos. Es la persona que sale reflejada en la mayoría de los barras. Aquí estuvo Hemingway. Aquí se tomó Hemingway su mojito. Aquí Hemingway fue donde conoció a André Martín. Y aquí Hemingway... Hemingway era este señor con un aspecto bonachón, de unos 50, siempre tenía la misma edad. Yo ahora fondo que he visto, Hemingway siempre tenía 50 y se tenía la forma blanca. ¿Qué significa esto? Que el alcohol le conservaba. Pero sí hay algo que decía, es que el mejor mojito se toma en la bodeguita y el mejor daiquiri en la floridita. ¿Qué quiere decir por esto? Que evidentemente cada uno de los lugares son emblemáticos para cada uno de sus tragos. Y Hemingway tomó los mejores de martinis, los mejores mojitos, los mejores cangalús, los mejores... Hablar de una copa de martini y es hablar de James Bond. Pero fijaros que al final lo que James Bond dice es mezclado y no agitado. Siempre hemos oído esto. ¿Han visto de verdad de dónde viene esto? Nosotros a la hora de que combinemos en coctelería, nosotros hablamos de dos maneras de hacer coctelería. Una fundamentalmente es en missing glass, que es mezclado, y otra es shaker, que es coctelera, que es agitado. Luego evidentemente la podemos hacer o en batidora o lo podemos hacer directamente en vaso como está preparando David, o lo podemos hacer. Pero entre mezclado y agitado la diferencia es que mezclado se hace en vaso mezclador y en coctelera se llama shaker o sacerato. Lo que pide James Bond es mezclado y agitado. Es decir, yo quiero un Drey Martini en vaso mezclador y no en coctelera. Pero bueno, siempre se hace en vaso mezclador. ¿No señores? Primero, que nos vamos a ver la diferencia real que existe entre hacer un cóctel en vaso mezclador y hacerlo en coctelera. Lo que David está haciendo ahora, si lo hacemos, evidentemente como es nuestro martini auténtico, lo haríamos con vodka, no como ginebra. Si hacemos ese vodka, sería un vodka con martini en vaso mezclador, vodka con martini. Pero si nosotros, si no seguimos la pauta de James Bond y lo hacemos en coctelera, no sería un vodka con martini, sería lo que está jugando David, un kangaroo. E igual que si nosotros hacemos un Drey Martini en vaso mezclador, no sería un Drey Martini, sino al hacerlo en coctelera, pasaría a hacer un spot. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Que evidentemente al chocar el líquido con los hielos y a formar esas turbideces, vamos a bajar la calación alcohólica por volumen y vamos a enfriar mucho más. Por lo tanto, será un trago mucho más apetecible de beber. Claro, James Bond, como es un tío tan duro, lo toma sin agitar. Con las cebollitas, cogeríamos el otro añadido del Drey Martini, que sería un Gibson, o una perla de cebolla. Gracias. 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 Gracias.